y vamos a morir en 10 segundos así como como oye mira lo que hay una cosa blanca un detalle a tener en cuenta me veo dramático y nos estamos relajando que se pone a chatear entre el ancho a decir entonces claro yo ahí mientras diciendo ping se le ve a mi personaje la gotita acabamos de cargar un fantasy fox el zorro fantástico pero no 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 lo necesitamos pero a esto si lo va a quien lo va a quien Tigretones Tigre tongs Tigre tongs style Hop, 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 hop Oye, ¿por qué? ¿Por qué los tigres se llaman Fear Fogs si no son Fear Fogs? Porque No son ni No son ni zorros, ni de fuego, ni ni fantasmas, tío, pero Esto vale No tiene sentido Me acaba de dar un cuento de una cosa ¿De qué? ¿De qué vamos a morir en 20 segundos? Si es que si eso es un cadáver En el cual tienes que recoger cosas y le das a la R Te lo recojo automáticamente Sin tener que darle click con el razón ¿Cómo? 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 ¡Es verdad! Le das a la R Oh, palotillo que grande Paloteo de... de cadáveres automáticos De bichos desconocidos Pues me parece muy estupendo este dato Hoy estamos sacando muchas cosas Positivas de esta video niña La verdad que sí El tiempo que nos hemos tirado sin entrar es Warlord La que más La que íbamos a morir en 5 segundos Esa ha sido épica Esa ha sido muy épica ¿Sabéis que íbamos a morir? Y ha sido hola? ¿En serio? Y vio los bugs Nooo Pero estábamos muy relajados Rápido, rápido, dale, dale, foco, foco, foco Y tomando ahí Estábamos todos relajados de repente El mundo dándole a lo que le haga Se ha cambiado la musiquita ¿Otra fusión con en fin você? Bora, dun 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 dun... Esta es, esta es, al final está ella Al final está ella Aisha Al final, es ella 하면 aquí Garras, nadie quiere garras, nadie quiere basura ¿Que se han mea otra vez? Quiere muy bonito, que era muy bonito Un zorro en cada uno de los pilares Pero no tiene mucha función, la verdad Es de Coral Es de Coral, es hola Hola, estamos aquí Alabado sea el ambipur Es más chiquitita, cura, lo que te decía Es más chiquitita Chiquitita Y te quieren dar todo el cariño de la voz Alguien ha abierto una botella de ambipur Venga, dale caña ¿Le doy? Mira, mira Nos están ayudando No, no, pero que nos están ayudando Nos están ayudando, eh La gata, mira la gata Se levantan con una hoja No veo ninguna gata, tío Oh, my piano Oh, my God Pero esta gente, ¿por qué nos están ayudando? Oh, porque... Ostras, tú, que os morís todos Que quieren sacar un sustito ¿Qué? Ha hecho una área que ha sido un poco... ¿Esta área será buena o será mala, tío? No sé si quedarme dentro o irme No sé, pero matad primero a los zorros Vamos Venga, úsalo Soy en ello, soy en ello Vamos, hombre Ahí está, este bus poderoso Acá no va a meter dentro de la lanza curando Voy Ya va, tío Mi hostia, mi hostia Hostia La madre que me parió Venga Eso también lo hacía en el Ragnarok 1, eh No veo nada No puedo usar el especial, tío Me cago en todo Tío, metele, metele Que solo tiene entre mil de vida Sí, no es la verdad, eh Se muere a alguien Se muere, se muere No, no, se muere No se muere Se estoy cuidando yo Y si no, lo necesitan un pliquito Venga, una Venga, hay que hacerle foco a los chiquititos, tío A los chiquititos a la grande ¿En qué quedamos? Ya está, ahora a la grande Ya no queda el chico No, pega a la grande Aguanta, currito Que está casi ya Yo me voy a quedar dentro de la área De la área No, la área no parece ser mala, no A ver De hecho Creo que te vas a... Acá, grafado yo Ya, ya, la aguanta Oh, sacó, sacó Zarakens ¡Bú! Me morí ¡Lol! ¡Linda! No hemos muerto todo Sí, no hemos muerto todo No me jodas, tío No me jodas Corre, corre, corre Vuelve, te da el kill Vete No puedo, no puedo Que va ni de coña Que he estuneado y todo La última ¿The fuck, tío? No sé qué ha pasado Ha hecho plaf Salió parda Muerte Yo estoy equipado al tope Bueno, aquí estamos A matar la bicha que se nos ha resistido antes Cuando me diga bien Me tiro Venga Dale, cállate ¿Estamos ya? Voy Ok Ya sabes Vamos a darle a la zumba ¿Está pero han salido ya las zumbas? No, no Sí, han salido ya Ah, mirad Es que salen rojas Es que me parece absurdo Es que hay como que Esperar a los notas Que hay dentro O algo así Es que creo que hay que cargárselas Para liberarlos Claro, claro Si yo me las cargué antes Pero no salieron Mirad, ahí está la gata Ahí está Ahí está el otro Acaba de quitar mil puntos de vida por la cara Yo, 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 yo Gente, gente ¿Es buena? Sí, si no saldría roja Digo yo Los cojo todos Los rindecolores Venga, ragazos ¿Por qué no? Este es malo, por ejemplo Yo pasaría de la zorra Y focus a la perra, ¿eh? ¿Quién es la perra y quién es la...? La voz, la voz, la voz La voz Me morí Me he muerto, me he muerto Acabar con la voz Mil de vida Mil quinientos Quinientos de vida Cuarenta y cinco Listo Mira, para Monk Warrior, Warrior y Monk El cascabel Déjame a mí, por Dios El cascabel no sirve a todos Bueno, a todos A ti a mí, por lo menos Claro que somos los que tenemos el cráter más alto Yo, ¿el qué más? El cascabel para vosotros Te esperas aquí cinco minutos o sales Es que no puedo ni rolear Te lo he pensado Con los currones Va para atrás Y mueve la rodilla del filo Y ahora la otra se va para allá Se va a otro combate Ellos no se despiden, ¿eh? ¿Tanto creéis? Ha desaparecido Ha desaparecido Oh, Dios mío Gracias